Peggy 16 Dicen que los combates te cambian. Te hacen más fuerte. Más agresivo. Un monstruo en la noche. Observando. Aprendiendo. Cazando. Cada vez que entro en la fosa, salgo renacido. Pon al diablo en el otro lado y apareceré. Evolucionado. Adaptado. Y preparado. Para luchar. Pai. UsamosEP Hawes. Adiós. Cuidado.